Hola, soy Averroi, el florista del punto de acero y os voy a enseñar unos trucos para que cuidéis vuestras plantas y flores. En este vídeo vamos a hablar de los cupressus. Los cupressus son una clase de pino que vale tanto para el interior como para el exterior. Sí que es verdad que es un pino que mucha gente nos dice que no le resiste tanto como creían, porque en principio parece una planta dura, pero luego tiene algún problema. Vamos a ver si dando estos dos consejos muy fáciles podemos hacer que nuestros cupressus aguanten más. Este cupressus tiene, o pino, hay mucha gente que le llama pino limonero. El nombre de pino limonero viene por el aroma a limón que desprende. Como he dicho se puede dejar tanto en el exterior como en el interior de una casa y bueno, básicamente el mayor problema que tienen es que cuando se nos ponen las hojas, se nos empiezan a poner las puntitas de las ramas marrones es por el exceso de agua, es porque las raíces están podridas del exceso de agua que han tenido. Es un pino que necesita mucha, mucha luz, tanta luz como sea posible y sí que es verdad que yo creo que con esas dos sencillas reglas que es, uno, que tenga mucha luz, dos, que no tenga mucho agua. Es mejor dejar que se seque, no regarle sistemáticamente cada X días vamos a regar el pino, sino que cuando esté seco se rega y cuando esté húmedo pues no se rega. No hay que darle más vueltas. A parte si lo tenéis dentro de casa es mejor que no estén habitaciones con calefacción, que esté en sitios un poquito frescos. Y con esas tres reglas tan sencillas podemos hacer que nuestros cupressus luzcan así de bonitos.